Estamos hablando de un tema de gran interés para todos nosotros porque muchísimos no sabemos si somos o no candidatos o estamos ya padeciendo de algún tipo de enfermedad renal. De esto vamos a hablar el día de hoy. Para conversar sobre este tema tan interesante tenemos el placer de contar en esta mañana en nuestro estudio con el doctor Ezequiel Bellorín Font, él es nefrólogo, además el profesor de la Universidad Central de Venezuela, director además del posgrado de nefrología en el Hospital Universitario de Caracas. Fue además expresidente de la Sociedad Venezolana y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. Muy buenos días doctor, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias. También está por acá uno de sus pupilos, en este caso es el doctor Jesús Díaz, nefrólogo también adjunto al servicio de nefrología y trasplante del Hospital Universitario de Caracas. Muy buenos días doctor, bienvenido. Buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hay que comenzar por algo básico y a muchas personas quizás les va a parecer digamos un poco redundante o una información sumamente innecesaria, pero muchas personas realmente no conocen, ¿dónde están los riñones? ¿Cómo son? ¿Cuál es la función de estos órganos en nuestro cuerpo? Coméntenos sobre eso doctor. Bueno, los riñones, la gente se ha acostumbrado a decir que están en la espalda. Están en lo que se llama la zona retroperitoneal, parte posterior del abdomen, a ambos lados de la columna, como decía lo que pasaron antes, la información. Y luego ellos están conectados por una tubos que se llaman uréteres a la vejiga para descargar la orina que se produce allá. La función de los riñones es muy amplia. La gente conoce generalmente que los riñones actúan como filtros muy específicos para eliminar cantidades de productos que llamamos de desecho o exceso de algunas cosas. que normalmente se producen durante el metabolismo normal de las personas. Muchas de las cosas que nosotros comemos, ellos pasan toda una serie de mecanismos, van desde el intestino a la sangre, ya en otra forma más pequeña, soluble, y luego van a los riñones. Y ahí se filtran. Y ahí se produce eso que sería la principal función conocida de los riñones. Esa es una función que, por cierto, es muy compleja porque, para darle una idea, los riñones filtran alrededor de 600 litros de plasma de la sangre. Eso es una cantidad tremenda. ¿A diario? A diario. Y para producir finalmente un litro y medio de orina o dos litros de orina. Entonces, es un proceso muy complejo porque se filtra eso, se reabsorbe de otra vez. Hay otra parte donde se vuelve al tubulo renal y finalmente eso sirve para ir preparando ese producto final que es la orina. Ok. Pero los riñones tienen otras funciones, tienen funciones endocrinas, es un órgano muy activo endocrino. Ok. Produce hormonas, específicamente la eritopoyetina es una hormona de la cual depende la hemoglobina, la formación de hemoglobina para la sangre. Es la hormona que estimula la médula de los huesos para producir el glóbulo rojo. Tiene otras hormonas, por ejemplo, muy importantes para el metabolismo en general que es el producto final de la vitamina D que se llama 1,25 de hidroxivitamina D3 o calcitriol. Se producen otras hormonas o actúa en respuesta a otras hormonas. Todo el proceso de formación de orina está regulado por una hormona que es la hormona antidiurética que se produce arriba en el cerebro, el sistema nervioso central y actúa en el riñón disminuyendo la cantidad de agua que la persona va a excretar. Y esos son procesos regulados de una manera muy precisa, muy ajustada. Existen especies de sensores que le dicen a la persona cuándo debe tomar más agua, cuándo debe dejar de tomar, cuándo el riñón debe sacar y eliminar agua del cuerpo y cuándo no. Entonces, la alteración de todas estas funciones, que hay muchas más, es lo que va a manifestar posteriormente como una enfermedad. La persona puede excretar demasiada orina porque no hay una acción adecuada de esta hormona antidiurética y entonces se produce lo que se llama la diabetes insípida. O una persona que no produce eritropoyetina suficiente va a tener una anemia muy severa, que es uno de los factores más importantes en el femorrenal crónico. De manera que son, digamos, múltiples las funciones que tiene este órgano en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Y ninguna de ellas es menos importante que la otra, si se quiere. Ahora bien, ¿estamos conscientes, la mayoría de las personas, de lo importante que son los riñones para nuestro cuerpo? Fíjate, muchas veces desconocemos muchas de estas funciones que acaba de comentar el doctor Bellorín. Se desconoce a grandes rasgos lo que se conoce de los riñones que limpia la sangre. Pero el detalle de todos estos elementos fisiológicos, endocrinos. ¿Los otros procesos asociados? Asociados a funciones renales que son importantísimos, creo que sí se desconocen. Entonces, la gran mayoría lo que sabe del riñón es que es el filtro. Y que si se pierde el filtro, la sangre empieza a intoxicarse y que la sangre sucia, por decirlo así, es bastante tóxica para el organismo. Pero existe el detalle, el riñón tiene unas funciones increíbles que acaba de mencionar a grandes rasgos del doctor, que deberíamos ir conociéndolas poco a poco. Y parte del programa creo que debe estar enfocado en dar a entender que el riñón tiene unas funciones valiosísimas. ¡Gracias!